El vocero del fondo se desplazó a San Gil para la socialización de las políticas de la entidad en el ahorro. Explica ante los asistentes las acciones que tiene la propuesta del gobierno a través del Fondo Nacional del Ahorro acerca de la tarea inmediata que se cumplió. Esta fue explícita en lo que corresponde en materia de afiliaciones. Créditos para vivienda nueva, créditos para vivienda usada, mejoramiento de vivienda, construcción en lote propio. Además de créditos educativos, créditos para carreras técnicas, tecnológicas, profesionales, maestrías, doctorados, estudios de idiomas en el exterior, así como también carreras militares. Requisitos. Dijo que estos varían de acuerdo a los ingresos del solicitante siempre que se cumpla con la normatividad. Por lo menos una persona que gana el salario mínimo, que es una persona que trabaja independiente, con tres recibos de caja, una certificación laboral, ya pueden acceder a los beneficios. Pero si es una persona que gana más de cuatro salarios mínimos, ya tiene que demostrar certificación laboral con tiempo y sueldo de trabajo, retención en la fuente del último año, ingresos y retenciones en la fuente del último año, los tres últimos extractos bancarios o los tres desprendibles de nómina. Acerca del llamado ahorro programado, hay estas precisiones ineludibles. El ahorro voluntario contractual, la idea es que ahorren el 10% del ingreso mensual. Una persona en Colombia al mínimo son 600 mil pesos, la idea es que ahorren 50 mil pesos y de esta manera puede acceder a todos los beneficios. Pero la idea es que ahorren el 10% del ingreso mensual, aquellas personas que ganen un millón de pesos, que ahorren 100 mil, o aquellos que se ganan dos millones, que ahorren 200 mil. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el año. Las personas cuando hagan el ahorro durante un año ya pueden acceder a todos los beneficios que estoy comentándoles el día de hoy. E indica reiteradamente que con seis meses de ahorro programado ya se pueden adelantar los trámites del crédito. Si es por cesantías, seis meses después de que estén trasladadas las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. ¿Hay más requisitos? No, no hay más requisitos. Básicamente que la persona sea cumplida, haga su ahorro y ya. No necesitan codeudor, fiador, nada de esto. Es muy fácil de acceder, además de las bajas tasas de interés que maneja hoy por hoy el Fondo Nacional del Ahorro. Sobre la apertura de una oficina en San Gil, dijo que depende del número de beneficiarios que se escriban, pues podría haber la posibilidad de desplazamiento por temporadas para hacer las respectivas inscripciones.